Hola brujitos, ¿cómo están? Yo soy Rarity Lua y como dice el título del video de hoy vamos a hablar de mi septum, todo acerca de mi septum y vamos a empezar Bueno, vamos a empezar con el motivo de por qué me la hice A mí siempre me han gustado las perforaciones, desde que salió Ceres y que el boom de las perforaciones Bueno, no sé si habrá sido el boom de las perforaciones, pero para mí lo fue cuando estaba en la prepa Siempre me gustaron mucho, 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 pero a mí no me dejaban hacérmelas Yo era la de la típica niña que no le dejaban hacerse perforaciones, tatuajes ni nada Entonces ya cuando cumplí 18 años me hice la perforación del ombligo, pero esa es otra historia Y no me volví a hacer ninguna perforación hasta ahora que ahora con todo el YouTube y todo Empecé a ver a varios youtubers de moda y belleza con el septum Y me gustó mucho porque cuando estaba yo en la prepa no me gustaba el septum Decía yo que parecían vaquitas, que parecían turitos Pero me empezó a gustar y me empezó a gustar y me empezó a gustar De hecho empecé a buscar varios videos sobre experiencias acerca del septum Y con el primero que me encontré, si no me equivoco, fue con el de Boo Les voy a dejar aquí su canal Pero la verdad es que como que me espantó porque nada más Es que no recuerdo si vi el de su experiencia o vi cuando se lo hicieron Uy yo sentí horrible, horrible cuando se lo hicieron Dije ay no, 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 mejor ya no Y opté por comprarme septums falsas De hecho hay uno o dos videos en los que salgo con el septum falso Porque me gustaba, quería ver como se veía pero desistí Entonces En un arrebato de esos Mi marido me dijo es que me quiero hacer perforación aquí Ponerme un pico Y yo, si está bien Pues vamos a investigar Entonces Aquí en mi pueblo Hay un tianguis todos los lunes Y está Un montón de cosas Y fuimos a preguntar con un chavo Bueno con un chico Que Yo estoy 100% segura que fue con el que me perforé el ombligo Entonces Creo que sí pero Pequeña pausa Yo no les recomiendo hacerse ni perforaciones ni tatuajes en tianguis Por cuestiones de higiene Nosotros nos perforamos ahí porque Ya teníamos recomendación de este chico Y como les digo Ya lo conocíamos Bueno vamos a seguir Pero pues como eso fue hace Más de 10 años Pues ya está cambiando el hombre Entonces Mi esposo preguntó por su perforación Y a mí se me ocurrió preguntar por el septum Y ella me dijo Y me dijo Ay Mario te las vas a perforar Pues sí Total que ese día ni nos perforamos ni nada de nada A la siguiente semana Así yo me estaba arreglando Lo típico No me meto Me hago ejercicio Me meto a bañar Me está arreglando Y me dice Ay si vamos a ir al mercado a perforarnos Y yo así de ¿De veras? Me dice Sí vamos Y yo Sí vamos Estoy feliz Entonces pues ya fuimos Mi esposo se perforó primero Porque yo dije Ay Leo Que le toque primero Él no tiene experiencias Iba a grabar Pero la verdad Me dio cosita Más que nada Por eso Y pues Decidí Hacerme el septum La pregunta Que todo mundo me hace Y que era A lo que yo Más miedo le tenía ¿Te dolió? La verdad es que Sí y no No sé si eso Tenga algún sentido Pero sí me dolió Pero no me dolió Llegué Bueno Ya pasaron a mi marido Me sentó a mí Me pasó un Creo que era un papelito Bueno Se ocuparon que hacer algo así Como que Porque no era gasa Es un papel que yo he visto mucho Que usan como para los tapabocas Y eso Con una solución Desinfectante Entonces me dijo Límpiate Aquí Me limpio Me enseñó las agujas Todo Primero Me pidió que escogiera una pieza Y escogí Esta No sé si se alcancé a ver Esta Porque yo quería una derradura Según yo chiquita Que se viera bonita Entonces ya Me sentó Me puso las pinzas Y ahí fue donde empecé yo así A temblar A temblar A temblar Y perforo A través No me dolió La verdad es que he tenido dolores Peores Digo Después de Estar Casi un día entero Un poquito más de un día Con dolores de parto Créanme que Cualquier dolor Se aguanta Entonces Yo como describo el dolor Es como cuando te arrancas Un pelito de la nariz Pero imagínate que te arrancas Tres Así Así yo sentí Y eso sí Inmediatamente Mis ojos se llenaron de lágrimas ¿Por qué? Porque pues todo está conectado ¿No? De hecho cuando Sornudamos Agarra La lagrimeada Hace yo medio extraño Pero bueno Entonces Así Rápido Donde sí me dolió Fue cuando Me puso la pieza Siento como que Se le atoró Y así como que Uy Uy Me duele Me duele Uy Y todo pasó Tranquilo Relajado Me vi en el espejo Yo muy feliz Encantada Como a los 15 minutos Era un ardor O sea No ardor feo Pero así de que Como cuando te raspas Así Y me ardió Un montón Un montón O sea Era tolerable O sea bastante tolerable Así como cuando Te quede más Es un ardorcito De lo cual Bueno Viene siendo lógico Puesto que es una herida Al fin y al cabo Y pues ya Pasó Preguntamos Que cómo se limpiaba Y todo Nada más Lavado diario Pero una amiga Que tiene un montón De perforaciones Le recomiendo Que usara Agua oxigenada Para limpiarme Entonces Lo que empezaba A hacer con un algodoncito Me limpiaba Las orillitas Y ya nada más Le necesito Después Lo que se me ocurrió Fue Me volteaba la pieza Aquí quedara Como ser Y en un En la tapita De la agua oxigenada La llenaba yo De agua oxigenada Lo enjuagaba Me lo pasaba Para acá Y si sentía yo Como me ardía Ya Total Y entonces empezó A salir Lo que es la costrita Y me espanté Porque creí que era infección Y pues no No era infección ¿Verdad? Ya estoy bebiendo Un montón de videos Y todo Y ya Y Si les se lo preguntan El tiempo de curación Bueno Yo sentí que me curó Como Se me curó Como los 15 días Más o menos O sea No fue Gran cosa Claro Limpiándome El diario Después Después empecé Con mirtiolate Porque la del ombligo Me la limpiaba Yo con mirtiolate Bueno Me la curaba Y sentí que fue así De rápido La curación Les digo que creo Que fue 15 días Pero yo quise Esperarme Al mes Para cambiarme La pieza De esta A esta que traigo Pero esta que traigo Se veía de Esta forma Con su bolita Hermosa Y preciosa Pero la perdi Si me siguen En redes sociales Vieron una historia Que les compartí Donde Resolví el pequeño problema Poniéndola Así Pero Tampoco resolví Tanto el problema Porque se me perdió La chaquira Y terminé Con la pieza Así Con un hoyito Ahí Esperen Ahí está Con un hoyito En medio ¿Por qué me cambié La pieza? Porque como todos Los accesorios A mí me encanta Tener un montón Me encanta cambiar Y todo Y además Esta Recuerdan que les dije Que la había decidido Porque estaba chiquita Es increíble Como después De 32 años Me di cuenta Que el espacio Que tengo entre la nariz Y el arco de cupido Es muy pequeñito Entonces Esta pieza Yo creo que Es del mismo tamaño Que esta Pero como tiene La herradura Siento que me llega Más abajo Les juro Que llega el momento En que me fastidia Así de Yo no la aguanto Me molesta Entonces por eso Quería yo una redondita Y después De todas Las pérdidas Que tuve Pues ya me la dejé así Y me encanta Me costó mucho trabajo Ponérmela Porque pues no sabía Ponérmela Hasta que se me ocurrió Abrirla de lado Porque la quería yo abrir Así no abría Hasta que la abrí de lado Pero bueno Y entonces Estoy en búsqueda De piezas de esta forma Más chiquitas Si alguien Si sabe Donde las puedo conseguir Seré feliz Vi unas en aliexpress A lo mejor Y me las encargo Y cuando me lleguen Les hago haul A la conclusión Que llegamos Es que yo amo El septum Muchos de mis amigos Me dijeron Que se me ve muy padre Que no se que Otra gente Así como que Me dijo Ay no que no se que Pero No me importa Me hice una de mis amigas De mis amigas Ay tus moquitos Y yo Hice mis moquitos Le amo Porque al fin y al cabo Sigo sintiendo Que parece de vaquita Pero no se Me encanta Y es algo que Me Como que lo siento Es una satisfacción propia Y a mi antes Me habían dicho Que con las perforaciones Y los tatuajes Uno se hace adicto Al dolor Y la verdad Es que si Cuando me perfore el ombligo No me paso Pero ahora que me perfore Ya me quiero hacer Un montón de perforaciones Si me decido Ahí los llevaré conmigo Para que vean Como me Hago mis hoyitos Y bueno Esto es todo Por el video de hoy Muchas gracias Por verlo Si les gusto Denle manita arriba Si no les gusto Denle manita abajo Total Para eso está ese botoncito Si son nuevos En este canal Y llegaron Para ver Mi experiencia Con el septum Y si quieren hacer El septum Háganselo Créanme No se van a arrepentir Claro que si son menores Con el permiso De sus papás Y otro punto muy importante Que si se llegan a quitar El septum No se les va a ver Ninguna cicatriz Por ningún lado Y eso es un extra Entonces Voy a tirar la cámara En un momento De estos Si son nuevos En este canal Y les gusta Toda esta locura Que hago yo Por favor Suscríbanse Y píquenle A la campanita Igual Si ya están suscritos También píquenle A la campanita Porque ya sabemos Que youtube Hace lo que quiere Con las notificaciones De videos Y de hecho Luego Desuscribe No se si esa palabra Exista Pero Quita las suscripciones Porque a mi me lo Acaba de hacer Con varios Varios canales Que me gustan Y yo así de No han subido Nuevo video No Era que ya no estaba Suscrita Y yo así de No Pero bueno Muchas gracias Los quiero mucho Y nos vemos A la próxima Bye Bye